Ya ves, el día no amanece, vola como lleneche, canta de un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar, siempre cantar. Tu voz, que el tango lo apasiona, diciendo punto y coma, que nadie le cantó. Tu voz, de duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bandoneo. Canta, canta con arena, tu voz tiene la pena que mañana no cantó. Canta, que fue este condena, lastima tu pena, con su blanco bandoneo. Canta, la gente está aplaudiendo, y aunque le estés muriendo, no conoce tu dolor. Canta, cantor, cantor de algo insolente, quisiste que la gente le muera tu dolor. Canta, cantor de un canto equilibrista, cantor artista, con vicios de cantor. Pues ya ves, a mi abuelo silencio, nos falta siempre el aire, aunque no esté tu voz. Y por vos, que tanto me enseñaste Alguien que cantaste con ninguna canción Canta, dale, canta con arena Tu voz tiene la pena que me aleja No canto, canto Dejo a este condena De lastimar tu pena Con su blanco abandono Canta, la gente está aplaudiendo Y aunque te estés muriendo No conoces todo Y canto Y el sol es desde el cielo Debajo de tu alma A la inversión Te dejó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!